¿Es el momento justo para Orbelín Pineda de emigrar a un equipo como el Celta? No tengo dudas, no tengo dudas. Yo creo que cuando uno espera esa oportunidad para irse a Europa, yo creo que tiene que aprovecharla y me parece que a Orbelín se le puede escapar, digamos, la máquina teniendo en cuenta que está jugando en el Cruz Azul. Pero está en el momento justo, está en el momento ideal. Quedando libre de contrato en diciembre. Y quedando libre de contrato, o sea, me parece que está en el momento ideal para llegar a Europa. Porque lo decía el señor Mourinho, hoy, y sobre todo después de la pandemia, el tema de la cantidad de futbolistas que llegan a otros equipos, justamente porque se acabó su contrato, así fichó el Barça, así fichó el Paris Saint-Germain, porque Messi, Ramos, todos esos llegaron sin contrato, don Enrique. Sí, yo pienso que es muy claro lo que dice, hay que aprovechar las oportunidades. Yo estoy totalmente de acuerdo, igualmente con Carlos, si lo pienso igual. Todos los jugadores, cuando hay una oportunidad, hay que aprovecharla. No todos los días te quiere un equipo de Europa, no todos los días puedes hacer transferencias, no todos los días puedes tener la facilidad como está ahorita con lo de la pandemia. Y yo creo que él está preparado perfectamente para jugar. Un muchacho muy humilde que ha superado muchas cosas, ya es campeón con Cruz Azul, pero tiene una gran mentalidad para jugar fútbol. Y sobre todo, que está pasando por un gran momento, tanto en selección como en su equipo. Yo rescato de Orbelín su mentalidad, no está metido en problemas, se dedica a su carrera, a su familia, como debe de ser. Y los resultados y los frutos se van a dar solos, como en este momento, que ojalá termine bien la temporada con el Cruz Azul para que se vaya mejor todavía, en un mejor nivel, a España. ¡Suscríbete al canal!